San Salvador se sigue hundiendo. En un recorrido por diferentes puntos de la capital, encontramos serios daños en las calles, los cuales ponen en riesgo a sus habitantes. Sobre la calle Circunvalación en Bosques del Río de Soyapango, un agujero se formó el pasado fin de semana. El día sábado se hizo una rotura pequeña, luego pasó un vehículo y se abrió un poquito más. El problema que más que todo que tenemos en esos momentos es el peligro de los niños. Los vehículos acá bajan, tanto buses como microbuses, con todo. Pero ahorita no sé a quién le corresponde venir a hacer el relleno ya para arreglar lo que es el asfalto de nuevo. ¿Es la primera vez que tienen un problema así? Primera vez en la calle, porque es de agua potable, no es de agua negra, lo que sea dañado. La misma preocupación encontramos en la colonia Santa Lucía de Ilopango. Ante el múltiple colapso de tuberías bajo tierra. La población exige una pronta y eficaz respuesta por parte de las autoridades, ante una problemática que pone en riesgo muchas vidas. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.